¿Qué es Carlos? Por segunda vez poder estar con vosotros. También gracias a vosotros por venir. Sé que a lo mejor esto de GlobalSight va a sonar un poco raro, un poco técnico. Mi idea es quitarle todo el hierro, todo lo que pueda tener de miedo a este código. Bueno, empezando un poco con esto que está en élfico, en la lengua de Mordor y en castellano con una traducción un poco libre, para un poco definir qué es Global Analytics. Esto del código y el señor de los anillos, eso es lo que utilizamos mucho los pliquis del marketing para todo lo que es el tema de Google Tag Manager. Esto siempre lo decíamos con Google Tag Manager. Pero de repente, tampoco os he explicado el porqué, hace un año y poco la gente de Google decidió sacar un nuevo script para Analytics. Los que hayáis entrado en Analytics en el último y pico veréis que el script es diferente al que había antes, ¿no? Ahora veremos uno y otro. Para controlar y para poder enviar datos a todo lo que serían los productos internos de Google. Google Tag Manager sigue estando ahí para meter códigos y meter etiquetas de muchas cosas. Este es exclusivo para los productos de Google. Y actualmente, solamente para dos productos principalmente. Analytics, evidentemente, y, que esto sí que es una novedad, Google Ads. Antes Google Ads, ahora Google Ads. Entonces, pues bueno, nos va a permitir, pues como os digo, medir y controlar todo lo que pasa un poco en nuestra web, tanto a nivel orgánico como a, bueno, a nivel general como a nivel de publicidad. Voy a empezar por el final, ¿vale? Así ya lo veis y si ya esto nos convence, os podéis ir a la charla de la web que también está muy interesante. No, es broma. Pero voy a empezar un poquito. ¿Qué puede ocurrir o qué escena que nos podemos encontrar? Pues que vosotros tengáis una web anterior o tenga una web con un plugin que tengáis instalado con el código antiguo, con Universal Analytics y podéis o no podéis decidir migrar. Ahí ya un poco, como veáis, no es necesario, no es imprescindible. O sea, no va a ser la reatombe, no va a dejar de medir, ¿de acuerdo? Pero vais a tener que hacer cosas un poco diferentes. Luego también, que estéis utilizando Google Tag Manager. Y ahí he puesto las etiquetas que tiene el Google Tag Manager predefinidas para tema de analítica o para tema de Google Ads. Si lo tenéis y no lo queréis mirar, tampoco va a ser algo a imprescindible. Y diréis, entonces, Carlos, para la final, dices, estás aquí hablándonos de esto. Bueno, pues un poco por, luego lo veréis un poquito al final. Porque si empezáis desde cero, es decir, si tenéis una web y queréis una propiedad nueva en Analytics, el código por defecto que os va a salir va a ser el de Google, perdón, el de Global Analytics, ¿de acuerdo? Os va a salir ese. Si queréis poner el antiguo por alguna razón, tenéis que coger, iros por internet, buscarlo o directamente montar un plugin, que la mayoría de los plugins y los más famosos lo que siguen utilizando es el antiguo plugin. De todas formas, ¿vale? Y esto es un poco el tema de conclusión. Si podéis irlo probando, hacerlo. ¿De acuerdo? No os va a quitar pan, no os va a hacer nada raro, no os va a romper nada, no os guten ver, ¿de acuerdo? No ocurre nada de eso. ¿Por qué? Porque sí que es el que va a estar ahora, sí que es el que va a evolucionar y toda novedad que haya en Analytics de nuevos eventos, de nuevas cosas, solo va a funcionar con este código. No va a funcionar con el antiguo de Universal. ¿De acuerdo? Universal está ahí, funciona, igual que funcionaba la anterior, ¿de acuerdo? Que tuvo cuando antes de ser Universal, hace 3-4 años, pero todas las novedades que vayan sacando no van a funcionar en los antiguos. Es un poco como, pues igual, vuelve, vuelve 5-0 y va a funcionar, ¿de acuerdo? O ocurre igual. Entonces, ¿qué es lo que teníamos antes? Este código, que además aquí no está completo, ¿de acuerdo? Este es el antiguo código de toda la vida. No está completo porque falta la parte en el script, que se pone así, esto es una locura. No, no, no lo intentes leer. O sea, es incomprensible. Lo único, lo único un poquito que se puede, que se tiene que tocar, es lo que pone en G3D, arriba, ¿vale? Que es donde va la propiedad en Analytics. Este es el antiguo código, el Universal. Ya os digo, falta una parte ahí. Había que implementar con dos sitios en un WordPress en dos sitios, en fin, era un poco, era un poco movido. Bueno, el nuevo es este, mucho más simple, mucho más limpio, y ya os digo, con posibilidades que vamos a ir viendo. Ya la parte, digamos, de no script, es decir, la parte para navegadores que no acepten script o lo que sea, está incluida dentro del código, se pone solamente, en el caso de si lo queréis hacer un poco a pelo, pero volveremos, se pone en un solo hook, que es en el hit, ¿de acuerdo? Y te olvidas en implementaciones, en muchos problemas y muchas cosas que pueda haber. Habría que cambiar, esto es, vale, habría que cambiar, evidentemente, esto de aquí, el G3D, que es el famoso UA guión que nos da, y ahora veremos qué más, que nos da, digamos, nuestra propiedad de Analytics. ¿Qué más podemos llegar a hacer? Y aquí me voy a pegar, porque no está te lleno, se ha ido, vale. Si habéis estado en la charla de Zardo esta mañana, cuando hablaba del tema de RGPD y toda esa serie de cosas, pues bueno, él recomienda plugins, me parece bien, los plugins están muy bien, para no debéis complicar la vida, tampoco es de aquí que compliques la vida, ¿de acuerdo? Porque esto es de verdad, o sea, es que son cuatro aguas contadas las que tenéis que colocar. Entonces, ¿cuál es una de las cosas, por ejemplo, una de las novelas que ha traído? Que si por alguna razón necesitáis el meter dos propiedades de Analytics para medir, pues porque seáis vosotros y una agencia de marketing que se dedica a haceros ciertas campañas, ciertas cosas, donde queréis una vista con un segmento no de todo el tráfico, sino de cierto tráfico, pues, y ellos quieren medir, podéis hacerlo. ¿Cómo? Añadir una segunda línea, ¿vale? Que es igual que la primera, lo único que cambiaría sería el líder del tracking. Pues bueno, eso antes tenías que estar metiendo múltiples instancias del antiguo código C que hemos visto tan largo. Pues creo, sinceramente, que eso es una comodidad a la hora de trabajar. Comentaba lo de Fernando por el tema de anonimizar la IP, ¿no? Fernando decía, no vale que anonimizar la IP porque el RGP nos pide que anonimicemos la IP. Esto ya se podía antes, ¿vale? Había que lanzar un comando 7, un historial y tal. Ahora es tan sencillo como esto, ¿de acuerdo? Añadir un parámetro nuevo dentro de la misma línea. Anonimize IP, dos puntos, true. Ya está. Ya tenemos anonimizada la IP. Otra cosa que lo dijo Fernando, lo comentó pero no lo pasó como RGPD, ¿no? Que pasaba su momento también con este tema. Era, oye, la comunicación que le decía, sí, la comunicación tiene que ser segura. HTTPS, sí, sí, perfecto. Pero es que también cuando Analytics envía los datos, vamos, cuando tu web envía los datos a Google Analytics, esa comunicación, ¿vale? Entre tu web y Analytics tenía que ser segura. Antes había que mandarle un parámetro al código. Ahora ya no tienes que forzar ese parámetro porque él ya por defecto te lo envía en HTTPS. Entonces, bueno, pues otra comodidad, digamos. Más, queremos imaginaros que tenemos una tienda y queremos forzar que la moneda que se envíe para todas las transacciones Analytics, sea el euro, el dólar o sea lo que sea. Pues bueno, con otro parámetro, ¿de tienes resuelto? No hace falta montarse un plugin ahí con cincuenta mil opciones que luego actualizas, que metes código. O sea, yo lo siento, para ciertas cosas son muy anti-plugging. ¿Qué quieres que las lembas? Bueno, perdón, las cookies. Las lembas, por si no lo sabéis, son las galletas que daban los elfos a Freud y demás para hacer el camino. Pues queréis que la cookie por defecto, que es GA, tenga una duración diferente a la, digamos, que tiene la misma determinada, que son dos años. Bueno, con esto, cookie spike, lo tenéis que poner en segundos, tendréis que calcularlo, en segundos, lo que sea, la cifra que sale es enorme, pero bueno, eso es un año en segundos. Seis meses, un mes, lo que vosotros deseéis. Podéis jugar, ¿no? Si no hacéis nada, va a ser dos años, que es lo que él tiene por defecto. Otra en la que se ha mejorado mucho, a la hora de enviar un evento. Un evento es cuando alguien dice, cuando quiero saber, cuando alguien hace clic sobre un botón, cuando pica sobre un enlace, cuando se hace un porcentaje de scroll. Antes, en el antiguo código, y ahora lo veremos, que también se puede seguir haciendo, era un poquito más complejo. Había que crear eventos, categorías, una serie de parámetros, ¿no? Ahora simplemente, oigo, perdón, disculpadme. Vale, perfecto. Ahora simplemente, poniendo esta línea, even, jeta, even, x y z, el nombre que queréis del evento, evidentemente, en x y z, ya estéis enviando el evento de Analytics. Que decís, no, pero hay que hacerlo, y él ya lo configura, ya lo coloca, para que luego lo podáis verir. Dices, no, no, yo quiero de la antigua forma. Perfecto. No hay problema. Acción, categoría, etiqueta, valor, y si tiene o no tiene integración. O sea, se puede seguir haciendo de la misma o si lo quieres afinar un poquito más, pero tienes, digamos, la parte sencilla. Que no queremos que Analytics funcione. También lo comentaba antes Fernando, ¿no? El tema del Dunutrack, que tenía que estar en los navegadores, que por aquí, pues ya vale. Esto no es propio del nuevo script. Estos valen para cualquier script, ¿vale? Y es todo este código que se ve aquí, justo hasta aquí, hasta el yes, ¿vale? Y luego todo esto a partir del else, que lo que va a hacer es meter una condición en la cual decir, oye, si el navegador me manda un Dunutrack con, perdonad, con estos argumentos, perdón, sí, con estos de aquí, que son los que utilizan todos los navegadores, ¿no? Pero solamente aquí no se ponían de acuerdo. Vale, pues los principales navegadores, el argumento para Dunutrack que envían es o un 1, o dmt, o yes, ¿vale? Pues poniendo eso, y luego metiendo el código que sea, el código no va a hacer el seguimiento. Vale, esto ya os digo. No es propio de este, pero bueno, como sabía que es algo que siempre se habla mucho, digo, voy a intentar añadirlo para que lo veáis. No es tan complicado. Creo que son líneas, ¿de acuerdo? Son líneas que se pueden encontrar en cualquier sitio. Vale. Hasta ahora está hablando Analytics. Y dice, pues vale, pues sí, pues esto ya lo teníamos. Ya está. Una de las principales novedades, que sí lo comentaba al principio, es que con este código podemos empezar a enviar datos a más de un servicio de Google. Hasta ahora. Analytics y el principal que hay ahora es Tag Manager. Perdón, es Google Ads. ¿De acuerdo? Tan sencillo como sobre el mismo script, ¿vale? Poner esta línea en la cual este es el AV, el AV siempre va a ser para Google Ads y el conversion ID que nos dé en ese momento Google Ads. ¿Que ya tenemos el código anterior metido? Pues sería añadir una segunda línea. Y estamos enviando lo que esté ocurriendo, lo que necesitemos, a dos sitios. Por un lado Analytics y por otro lado Ads. ¿De acuerdo? Aparte, podemos crear la lista de remarketing. Podemos hacer todas las cosas. Pero puede ocurrir que haya algún momento en el que digamos, oye, no, para esto en concreto no lo queremos. Bueno, pues podemos empezar a meterle, digamos, a anular cosas que está enviando por defecto. Por ejemplo, no queremos que haya listas de remarketing. Pues cuando lo ponemos, el siguiente identificador sería, no envíes la lista de la página Ads. Pues eso sería para al revés. O sea, por defecto va a enviar todo. Pero si lo queremos hacer al revés, podemos hacer eso. ¿Que no queremos enviar, meter cookies? Bueno, pues en este caso, aparte de no enviar, digamos, a ver una cero que sea remarketing, decimos que el conversion ID sea falso y con eso estamos evitando que se metan cookies. Y que no queremos en un momento recoger más datos. Perdonad, esto de aquí arriba tiene que estar antes de, digamos, de los envíos. Con esto lo tenemos solucionado. Nos estamos ahorrando el meteristo y es de verdad. O sea, esto antes era una locura. Vale, lo último que quedaría, digamos, en Google Ads, ¿vale? Para dar por efectivo a la conversión, perfecto, es en la página en la que se dé la conversión, es decir, la página de gracias, o como queráis, o el botón en el que se le da la compra, o el envío, lo que sea, meter este pequeño script. Porque el otro se mete a nivel global de toda la web. Pero esto hay que meterlo en la página, porque si no, pues cada vez que alguien entra a la web no se caiga midiendo una conversión. Y eso no puede ser así. Vale. ¿Cómo? Porque estamos en un evento de WordPress, no estamos en un evento de Google, ¿no? Vale. ¿Cómo hacemos esto en WordPress? O sea, es decir, ¿cómo metemos el nuevo código dentro de nuestro WordPress? Cuatro... Vale. Sí, cuatro. Es decir, cuatro. Mediante plugins. Soy mal amigo para este tipo de cosas, pero bueno, oye, están ahí. Mis dos favoritas, que es con un plugin, no sé, que han estado hablando antes... Rafa me parece así o no. No sé, han estado hablando antes de new plugins y... Dani, sí, Dani. Ha estado comentando el tema de los new plugins. Obviamente Google Tag Manager y diréis, coño, pero si Google Tag Manager... Sí, 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 se puede también, ¿vale? Funciona, o sea, no es incompatible. Y hay otra, que también Dani ha estado comentando, ha habido una charla para eso, espero que haya sido, que es el del Función PHP. Por favor, salvo cosas muy imprescindibles que afecten al tema, y si es posible, ni esas, ¿no? Pongáis, código adicional al Función PHP. En Granada, que di una de... Creo que fueron de... de temas, la de Granada, que esa estaba basada en Star Wars. Decía que... que cada vez que alguien... Sí, yo últimamente, perdonad, mis charlas van basadas en alguna película, una cosa muy freaky. Decía que cada vez que alguien decía, escribía, o ponía, o hacía algo de escribir un código, o copiar y pegar un código en el Función PHP, un... un... vamos, un... ¿cómo se llaman los...? ¿eh? Un e-book. Un e-book. Un e-book se pasaba al lado oscuro de la fuerza. Y luego creo que añadía también que... En este caso sería un elfo, pasaba... se pasaba mal, ¿vale? Entonces, por favor, no lo hagáis. No lo hagáis porque lo vais a poder perder. ¿Por qué? Porque no, porque es que no es la forma de hacerlo. Entonces, quedaros con las otras... con las otras tres, ¿vale? Con un plugin, ¿vale? O con un M.U. o Vuelta, como me va a ir. Para hacerlo. Plugins. Yo he localizado, digamos, cuatro plugins que permiten activar o cargar el código nuevo. Estos cuatro plugins, de uno ya os he hablado un poquito antes. Es curioso. Realmente, este plugin funcionaba en el antiguo. Y tiene la acción de activar de nuevo. Pero, curiosamente, no lo recomienda. Yo creo que no lo recomienda porque... gran parte, digamos, del desarrollo que tiene, está basado en el antiguo, ¿no? Lo de optimizar IP, que es tal, o lo que tal. Entonces, él no lo recomienda. Los únicos tres que sí he visto que funcionaban eran estos. GA Google Analytics, WP Global Site Tag y Global Site Tag Tracking. Lo que sí es cierto, que ninguno de ellos te permite luego personalizar mucho. O sea, es directamente que eso es lo clásico. Coges, instalas el plugin, le dices la UAR y por ahí tira. Entonces, pues, por eso digo que, quizás, tirar vía plugin, que a mí me gusta, en este caso no tenga mucho sentido. ¿Cómo hacerlo de una forma fácil? Pues con un plugin que os hagáis vosotros o con un nuevo plugin que no se pueda desactivar. Este, que os lo dejaré cuando hagamos en el post y demás, es que os permite, ¿de acuerdo? ¿Veis? Aquí está la llamada, aquí está el hook, donde se quiere insertar el plugin, perdón, el script, y aquí está el script. Y con eso está instalado. O sea, no hace falta más, no hace falta instalar ahí CAS y CAS o MEGAS. Y con Google Tag Manager, no está implementado todavía como etiqueta, no sé si algún día lo estará. Entonces, lo que habría que tirar es de una etiqueta de HTML personalizado. Que, básicamente, lo que haríais sería lo mismo que hemos hecho en el new plugin. Es decir, crearla, y aquí, soltarle el código. Son las tres formas, ya os digo, lo del function, no olvidarlo, que creo que son las más recomendables. Vale, y he hecho el cambio, ¿vale? Al final, he empezado con las conclusiones, pues acabo, aunque me ha presentado muy a Mon, acabo un poco hablando de mí. Sí, yo soy, pues, licenciado en marketing, y como ha dicho también Mon, soy miembro del equipo de una creación de WordPress Meetup Madrid. Y soy consultor de marketing. O sea, yo no soy técnico. Por eso os decía que iba a intentar que la charla fuera accesible, ¿no? Que no fuera aquí empezar a soltar cuatro chorradas. Y bueno, pues con WordPress me defiendo. Y un día cada año me voy a llamar, ¿no? A partir de ahora. Ya está. Muchas gracias. Aunque las gracias vendrán después, primero preguntas y luego las gracias. Muchas gracias. Muy bien. Has adelantado un minuto y todo. Ya lo veo. Sí, al final no he acelerado. Porque te estaba viendo con el reloj y digo, uuuh, uuuh, qué miedo. La que pone, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, si sonar la música, además divierto. Bueno, nos bailamos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ya sé que esta hora es fastidiada, lo sé, lo sé. Bueno, pero venga. ¿Alguna curiosidad? ¿Alguna pregunta que le queráis preguntar a Carlos? Os he dejado más flipar de lo que estabais antes de empezar la charla. Bueno, tengo una palabra. Bien. Es cierto, yo también coincido contigo en lo de cuantos menos plugins mejor. Porque son cosas que aligeran la carga, optimizan y hacen que nuestros wordpress sean más rápidos. De eso sabemos los poderes de coste. ¿Alguna razón extra? A parte de la que yo he dicho. ¿Alguna razón extra para no ponerlo en un plugin y esto? Lo que acabas de decir hoy. Que lo controles tú. O sea, como he dicho, en este caso en concreto, de este script en concreto, los cuatro plugins que he mostrado, primero, uno te recomienda que lo instales. ¿Vale? O sea, dice, toma, tienes noción, pero yo te recomiendo que lo hagas. Conciencia me das, ¿no? Y los otros tres, básicamente, es... O sea, el plugin es el interfaz, digamos, que tienes en el admin, con una cajita para poner el ua, guión, lo que sea, guión, lo que sea, esa la propiedad, una única propiedad, por lo cual no puedes hacer eso de una, y cero opciones. Bueno, sin eso tampoco es que sea muy práctico. Claro. Entonces dices, sí, sí, bueno, lo puedes poner. Pero entonces, ¿para qué me sirve, chico? Tardo menos en un M.U. Entonces, pues no. Es que no da mucho juego. O sea, no están dando. Es curiosísimo que, eso, llevan un pico esto funcionando. Y ni la propia Google, no me ha llamado mucho la atención, ni la propia Google ha hecho mucho juego. O sea, de repente un día apareció ahí, todo el mundo lo vimos, dijimos, oye, ¿esto qué es? Pero ni la propia Google, pero la va a seguir. O sea, esto no quiere decir que haga como con Google Plus, que lo vaya abandonado. O sea, ellos van a seguir porque tienen muy claro que tienen un único script para poder controlar por lo menos todos sus productos. Bueno, eso no ha conseguido que gente como tú evangelice, no sé. Sí. Estaba hablando con ellos estos días para que me enviaran toda la documentación posible. Ya se ha hecho grabando el vídeo. Muy bien. Bueno. ¿Alguna pregunta? Pues un fuerte aplauso para Carlos, por favor. Muchas gracias. A ti. La nuestra, ¿vale? La presentación en este enlace todavía, pero estará. Pero estará. En esta semana está. Gracias. 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 Gracias.